Vamos a hablar con el presidente de Vélez, Fabián Berlanga. Fabián, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. No se puede estar tranquilo, ¿no? Llega arriba, pum, pum, ahora Aquino la está rompiendo y parece que Boca está interesado por Claudio Aquino. El otro día hablaba con Ricky Álvarez en la Villa y me decía, estamos tranquilos, estamos bien. Digo, ya va a aparecer algo. Y bueno, viste, siempre termina apareciendo. Bueno, ¿y apareció? No, no, la verdad que no. A mí me sorprende hoy tengo un estado gripal y estuve enviando mucha televisión y todos daban, hasta algunos lo dieron por hecho, pero nadie se comunicó dirigencialmente con Vélez. A lo mejor con Aquino. A lo mejor pudo haber sido con Claudio, con su representante, pero no, con nosotros nadie. Me llama la atención porque, bueno, tendrían que por lo menos comunicarse con nosotros y nosotros le vamos a manifestar que no estamos dispuestos a negociarlo. No están dispuestos a negociarlo porque tampoco tiene posibilidad, bueno, mucha posibilidad, sí, a nivel interno de poder reemplazarlo. Sí, por ahí lo podemos reemplazar con alguno de los chicos, pero bueno, todavía por ahí le falta un poco de recorrido a los chicos o de experiencia. Fabián, ¿y si le ejecutan la cláusula de un millón y medio de dólares? Bueno, está todo su derecho de ejecutarla. Yo no creo que Claudio no se ejecute la cáusula, el único que la puede ejecutar es él. No, la verdad que lo vería con muy malos ojos, pero bueno, cada uno tiene el poder de tomar la decisión que quiera. ¿Ustedes tienen la potestad de renovar antes que quede libre, antes que venza el contrato el 31 de diciembre? Sí, Claudio tiene, Claudio es su representante, tiene un contrato arriba de la mesa ya desde el mes de mayo, antes de que jugáramos los play-offs, y bueno, él siempre manifestó que él necesita estar en los lugares que se siente bien. Y mientras él esté bien va a seguir en Vélez y después, bueno, llegado el caso, va a tomar la determinación de ver qué es lo que quiere su familia también, porque está muy atento a eso, y renovarlo o no. En el mes de noviembre dijo que iba a tomar una determinación final, porque él no quiere firmar un contrato y después tener que darlo vuelta, o no quiere firmar un contrato en un lugar donde no se sienta a uno. Fabián, le mando un abrazo. Martín Arevalo, yo tengo esta información que el futbolista no quiere ejecutar la cláusula y está muy cómodo en Vélez, pero en este caso ya sabe del ofrecimiento, por lo menos personal, de Boca. ¿Es necesario cuando, en este caso, usted está tranquilo que no va a ejecutar la cláusula y ustedes no tienen la intención de venderlo, ¿es necesario ir a hablar con el jugador y decirle qué hay de esto? ¿Pasa algo? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿O no hace falta? No, seguramente no. Yo confío mucho en las personas a las que me rodeo, o por lo menos en Vélez confiamos mucho en las personas que nos rodeamos. Y yo creo que si él hubiese tenido algo cierto y alguna decisión, nos las hubiese comunicado y nos hubiese venido a comentar. la verdad que no tengo por qué preguntarle, de todas maneras, yo mañana voy a la Villa, tengo una reunión allá y seguramente lo cruzaré, pero la verdad que tenemos demasiada confianza como para no poder hablarlo, no poder charlarlo, inclusive en algún momento cuando fue que la gente estaba ansiosa por la renovación y preguntaba y bueno, yo decía que la pelota la tenía él, él vino a hablar, me dice no, porque la gente se va a enojar conmigo, le digo, pero Claudio, quedá tranquilo, yo voy a respetar tu decisión, la que sea, vamos a estar bien y yo no te tiro la pelota, lo que pasa es que tampoco quiero quedar que yo no te ofrecí nada como para que vos renueves el contrato. Nosotros te hicimos un buen ofrecimiento. Te hago la última, hay cuestiones en la vida que no tienen que ver con el dinero y está claro que la cláusula tiene un monto que es un millón y medio de dólares y a ustedes no les cambia la vida un millón y medio de dólares porque están con el objetivo de ser campeón. Si en este caso aparece Boca y ofrece 3 millones de dólares, que es el doble, a ustedes los mueve la aguja o ya no es un tema de plata, aquí no se vende. Nosotros no tenemos como objetivo en vender jugadores, nosotros estamos afuera del mercado de paz en estos momentos, no queremos que se vaya nadie y tampoco vamos a hacer que llegue ningún otro jugador. Por lo tanto, en estos momentos no necesitamos negociar a nadie y estamos con el objetivo no de salir campeón sino de clasificar a una copa internacional, ese es el gran objetivo que nos pusimos porque tenemos que volver a Vélez a ese lugar. Después, si dentro de 10 fechas seguimos en la misma posición, seguramente que vamos a hacer lo imposible y todo lo que sea en nuestro alcance para poder lograr otro objetivo distinto que ser campeón. Ojalá se le pudiera regalar a la gente de Vélez que tanto solamente merece y tanto tiempo sufrió, pero hoy no, el objetivo es clasificar si se puede a la Copa Libertadores y si no a la Sudamericana. Fabián, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Marcelo, un abrazo. Saludos. Fabián Berlanga, el presidente de Vélez.